Gala Cultural Damas y caballeros, Cita Cultural tiene la primicia de la 25.25 edición de esta revista La Ciguapa, la guía cultural de la República Dominicana Y para hablarnos, Tere Guerrero y Gisela Paredes Que son miembros del equipo, las ideólogas, las creativas de esta publicación Que viene a llenar un espacio muy importante, así ya lo digo Haciendo una breve vista general de esta publicación Tere, encantada, gracias, bienvenida Gisela, un gran honor Gracias por la invitación, estamos muy contentas La he seguido a través de Facebook Sí, 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 sabemos que tú eres seguidora tanto de la guía como de la página Ciguapa.net Y te comentaba que estamos muy felices porque esta edición 25 es un gran logro O sea que la guía se publica quincenalmente y llegar a una edición 25 es algo muy satisfactorio Exactamente, y cuál ha sido el impacto que ha tenido esta publicación en el ámbito cultural y del arte ¿Han podido medir el alcance? Claro, claro, gracias a las redes sociales, gracias también a que las revistas se monten en una plataforma digital Podemos ver quiénes le están dando lectura, cuánto tiempo dura la gente leyéndole inclusive Y estamos muy, muy, muy contentas porque cada día se suman más lectores Y sentimos que también estamos creando y ampliando audiencias Con relación al diseño Ay, ay, ay Y al formato, digamos, las medidas, esto es Esto es media carta Media carta Media carta, ¿no? Sería la mitad de una página, es para fácil lectura Exactamente Básicamente sería una guía de bolsillo Exactamente, vamos a hablar de los criterios que tú utilizaron Buen manejo, ¿no? en las manos Pero hay que ponerse lentes Ah, es que si no, no cabe tanto ¿Cuál es el rango? Digamos el rango, ¿no? ¿Para qué público ha sido pensado? Aunque sé que hay diversos rangos de edades, ¿no? Que ven, leen y siguen la revista Digamos que para personas de 21 años a 65 años Si la gente que tiene cierto consumo de actividades culturales Obviamente un niño de 15 a lo mejor no está tan interesado Si el padre no lo induce a ir a una obra de teatro Que son el tipo de actividades que cubrimos Cubrimos de conciertos, obra de teatro, cine O sea, la guía abarca desde lo más Lo que la gente dice, ¿no? Alta cultura hasta, por ejemplo Cultura popular Cultura popular Unas patronales Una fiesta de atabales Exactamente O sea, que es inclusiva de todas las manifestaciones culturales Todas Todos los grupos sociales también También Cuando tenemos una revista así Me recuerdan los suplementos culturales de los diarios nacionales Te puedo mencionar que siendo muy jovencita Era, ha sido la lectora del suplemento aquí De la noticia Que entonces lo dirigió en una época Mateo Morrison Fue el ideólogo que ideó ese proyecto Luego el tareíto Que se ha mantenido Gracias a la sensibilidad Y al compromiso del grupo Corripio En la promoción del arte y la cultura dominicano Otros suplementos han desaparecido Como lo del listing diario Por ejemplo Veo que también se destina Pocos espacios En los medios de comunicación tradicionales Al verdadero Al arte y la cultura No quiero decir con eso Para que no me malinterpreten Que yo considero que un combo Una orquesta O un perico ripiado O un cantante popular No forma parte del arte y la cultura Son manifestaciones también Pero que debe dársele un espacio también A lo que no es tan comercial ¿Hasta qué punto Si Guapa viene a resolver ese tema? En todos los puntos O sea Si Guapa viene en un momento Donde como estás planteando Hay una falta de suplementos culturales La gente a veces Se entera de un concierto Después que pasa Porque sale la noticia Que ayer hubo un concierto gratis En la zona colonial En tal calle Y tú dices Wow que lamentable No me enteré Exacto ¿Cómo me entero? Entonces Si Guapa viene a responder esa pregunta Tú te enteras otra vez Si Guapa sale cada 15 días Nosotros recogemos las actividades Durante algunos A veces dos o tres fines de semana Y entonces tú sabes Antes Hay cierta actividad Y recoge tantas actividades Con propaganda Como las que no tienen tanta Tanta Como lo mencionas Sí Tanto apoyo Por los medios Que a lo mejor En el medio tradicional Donde hay más intereses A esa fiesta de música raíz Nadie ni siquiera la menciona Pues si Guapa sí lo menciona Sí mencionamos esas actividades Que no tienen Tanto repunte comercial Porque a lo mejor No tienen los medios Entonces recogemos todas esas actividades Y le decimos a la gente Oye Nosotros te decimos ¿Qué tú puedes hacer durante 15 días? Y otro punto importante Yanela Es que Informando al público Sobre las actividades Y sobre toda la oferta Para consumo cultural Que tiene no solamente La capital Sino todo el país Porque se ven haciendo cosas En todo el territorio Exactamente Que no se visibiliza No se visibiliza Pero también estamos Creando público Creando audiencia Para que la gente sepa Que tienen otras cosas Que puede hacer Que no es solamente Lo que tradicionalmente Se promueve en los medios ¿Dónde encontramos? ¿Cómo han resuelto El mecanismo Perdón don Ricardo De distribución De las revistas? Bueno originalmente Las revistas Está la plataforma digital Está la plataforma digital Exactamente Pero si tú te pones a ver No todo el mundo Tiene acceso al internet Llega también físicamente ¿Dónde la encontramos? La edición y empresa Es todavía limitada Pero si Estamos conversando Con algunos patrocinadores Que nos han manifestado Que nos quieren apoyar Y esperamos que en un mes Ya esté en centros culturales Y en plazas comerciales Comerciales Puedan tener acceso Exactamente Es gratuitamente Como por el horario Sí, es gratuitamente Gratis Exacto Bueno amigas Ha sido un gran honor Yo saludo esta iniciativa Felicito Esta muestra de emprendurismo De dos jóvenes Que apuestan Por una revista Que acoge el arte Y la cultura En su diversa manifestación Sin distinción de género Raza Color Ni religión Es una revista laica ¿No? Sí Así es Donde caben todos Todos Y no solamente Somos nosotras dos En la portada Estamos el equipo De Ciguapa Todo nuestro equipo editorial A las chicas Que sin el apoyo Que sin el apoyo De los demás No pudiéramos realizar Así es Tere Gracias Gisela un placer Un placer Muchísimas gracias Éxitos Y cuenten con cita cultural Gracias Muchas gracias Para todos El equipo Y bueno Mañana hay cita cultural Como cada día Les esperamos Feliz lunes Feliz lunes